Vamos a hablar un poco del tema de la operatividad en tránsito para mantenerlos informados que es lo que ha adelantado la dirección de tránsito con su grupo operativo y a través de la Policía Nacional que nos está actualmente prestando el servicio o están facultados actualmente para ejercer funciones operativas a nivel de tránsito. Vamos a hablar de las campañas, actualmente estamos trabajando una campaña en los colegios principales del municipio de Villarrosario donde queremos llegar a estas personas que prácticamente se conviertan en multiplicadores de socialización de las normas de tránsito. Hay una programación donde se van a visitar los colegios, digamos que la temática va a ser charlas, se les va a entregar material educativo. Estas campañas están siendo dirigidas por una persona encargada, un coordinador de campañas a través también de los promotores de tránsito que están cumpliendo sus funciones como deben ser. Ellos están dictando las charlas, están haciendo la programación y visitarán durante el transcurso hasta junio, digámoslo, en diferentes tipos de programaciones. Se harán, como repito, charlas, se harán parte práctica y se conformarán a finales del mes de junio, se conformarán los mini patrulleritos, los patrulleritos que nos acompañarán en el tema de la entrada y salida de los estudiantes a las instituciones educativas. Claro, no van a estar solos, va a tener acompañamiento de personal operativo, de promotores para que no se vaya a presentar ningún tipo de inconveniente con ellos teniendo en cuenta que tenemos conductores que son un poquito incultos en la parte de hacer uso de las vías del municipio. Bueno, doctor, para esta semana mayor, ¿qué medidas se van a tomar? Repitiendo la pregunta de que vienen turistas no solamente del interior del país, sino de Venezuela. Ok, hay que tener en cuenta que el vecino país ha declarado, el señor presidente ha declarado el lunes, martes, miércoles como días festivos en Venezuela y probablemente y muy seguramente vamos a tener una visita, una cantidad de visita de nuestros vecinos, coterráneos del país de Venezuela. Entonces vamos a manejar unas campañas o unos controles viales con la policía de carreteras, con la policía de tránsito y transporte, ya que sabemos que la vía autopista internacional actualmente se encuentra concesionada y bajo la responsabilidad de la dirección de tránsito y transporte metropolitano. Entonces, en coordinación con ellos se van a realizar controles viales, control de velocidad, control de embriaguez, periódicamente, durante este fin de semana y durante los días festivos de la Semana Santa, como son el jueves, viernes y también se manejará durante el sábado y domingo de la siguiente semana. Bueno, doctor Rolón, debido a las campañas que se han venido realizando y al refuerzo que ha tenido tránsito municipal por parte de la Policía Nacional, que la ola de accidentabilidad, sobre todo en la parte de motorizados, ha disminuido casi en un 90%. ¿Quiere decir que sí son válidas esas campañas y cuando se viene trabajando de la mano de las dos instituciones, pues dan resultados? Sí, a ver, yo soy partidario de que el tema de la operatividad en tránsito hay que reforzarlo con la Policía Nacional, teniendo en cuenta que tenemos los agentes de tránsito, lo cual ya para ellos se les ha convertido o han tenido el problema en que en el municipio quieren aplicar la ley del mal fuerte, no podemos permitir que la gente tenga esa actitud ante la infracción, cometen la infracción y más de eso, entonces, tienden a agredir o tienden a darse a la fuga o aplicar la ley del mal fuerte, a eso me refiero. Entonces, debido a eso, soy partidario de que la situación no, si quiere tener algún cambio en el tema de accidentalidad en el municipio, de control, de realmente generar ese tipo de cultura, de buen uso de las vías, de respetar las normas de tránsito, de respetar al peatón, de respetar las señales de tránsito, hay que aplicarle, ser represivos, pero con la Policía Nacional. Estoy en busca en mes de junio de lograr materializar el convenio con la Policía Nacional para que de esta manera tengamos ese apoyo, tengamos realmente esa fuerza, esa característica que representa la Policía Nacional como al orden, para darle al orden, digamos, a la comunidad, a ese orden social que necesitamos. Es cierto, yo hice un ejercicio el año pasado donde me ubicaba en una esquina de Hacción Conteo y la cantidad de motocicletas, de 20 motocicletas que pasaban en una esquina, 18 estaban infringiendo las normas, sea por parrillero hombre, sea por exceso de personas en un vehículo, sea por no portar el casco, una cantidad, una infinita serie de infracciones de tránsito. Hice el mismo ejercicio para esta fecha donde tenemos apoyo de la Policía y se puede hablar de que es inverso el resultado. Ya no tenemos 17 de 20 sin casco infringiendo normas, sino tenemos de 20, tenemos 3 infringiendo las normas de tránsito. Entonces, realmente es un resultado positivo. Se ve también en la accidentalidad. Tuvimos un percance en esta semana, en estos últimos 5 días, con la imprudencia de un peatón, una señora de edad. Realmente quiero invitar a la comunidad que reside en los alrededores de la Autopista Internacional a que los niños, a que nuestros ancianos, nuestros familiares, tengan mucho, hagan uso, aunque sea del único puente peatonal que tenemos. Está en proyecto la construcción de dos puentes peatonales más para el municipio de Villarazón y estoy exigiendo a la concesionaria San Simón de que nos construya otros dos puentes elevadísos, puentes peatonales. Pero entonces invito a nuestra comunidad a que no permitamos o no dejemos que nuestros mayores de edad o nuestros niños atraviesen estas vías como lo hacen en este momento o que hagan uso del puente peatonal. También quiero invitar a la comunidad a que sean partícipes en el tema de cumplimiento de las normas de tránsito. Yo creo que todos nos concientizamos y ponemos un poquito realmente de conciencia al tema. Podemos creer en el municipio como un municipio de cultura y de buen comportamiento vial.